La modernidad apunta más a romper la comunidad y a valorar más al individuo, aunque luego ese individuo que ya vive en la sociedad, que la sociedad es la negación de la comunidad, la sociedad es átomos ahí arrojados y que se entiendan como puedan, sin raíces, sin vínculos. Entonces, claro, dentro de esa sociedad ya se puede ser socialista, pero no comunitarista. Para ser comunitarista había que basarse en comunidades con arraigo, con tradición, con historia. Yo creo que las izquierdas pueden ser tan individualistas como las derechas. Claro, claro, por eso. La diferencia entre izquierdas y derechas hay muchas, pero yo creo que una que acierta mejor es entre igualitarios y jerárquicos. La izquierda siempre ha sido igualitaria, porque los anarquistas eran por defecto igualitarios, no necesariamente porque seamos iguales, sino porque no hay poder. Entonces no hay un encima del otro. Luego, pues los jacobinos, pues esa es la olización, todos iguales ante la ley. Pero es individualismo también, claro. Es más individualismo. Es por eso que el individualismo está en ambos campos. Claro, y de hecho los jacobinos se distinguieron por acabar con comunidades, comunidades étnicas, lingüísticas. Los gremios también. Los gremios, claro, claro, claro. Romper, o sea, romper todo eso y que quedarán átomos olizados, átomos ecualizados. Y lo que pasa con la iglesia es lo de siempre, es como el comunismo. Aquí somos todos iguales, pero nosotros mandamos. Entonces, la iglesia, sois todos hijos de Dios, pero nosotros somos la iglesia y os damos... Pero nosotros somos la voz de Dios. Y así se pasan, dicen, pues, y cesábaro papismo. Ahora somos también el Estado. Ya vamos a hacer todo junto. Claro, por eso es muy interesante ver cómo, pues, tanto izquierdas como derechas pueden tender más al individualismo, al comunitarismo. Y luego, pues, esa distinción entre socialismo y comunitarismo, porque socialismo ya viene de sociedad, que es la negación de la comunidad, como decía antes. Pero claro, ahí tienes, por ejemplo, a pensadores de, bueno, a filósofos marxistas con enjundia, pero no enjundios, como Cersar Rendueles, que dice que todo socialismo, toda aspiración de construir un socialismo, tiene que pasar por reconstruir comunidades. Y es curioso que lo diga él, es curioso que lo diga él, que le ha dedicado textos a, pues, eso, que se han unido a estos cazadores de rojipardos. Es que, y es lo que decía yo en mi canción de Ciudad Celeste, Ciudad Terrena, tú también serás llamado rojipardo. Tú, al final, te estás ilumiendo si te da esto rojipardo, el peligro del rojipardismo, tal, así se llama el artículo de Rendueles, el peligro del rojipardismo. Pues a Rendueles también le diría yo, como digo en la canción, tú también serás acusado de rojipardo. Más tarde o más temprano, al final, todos vais a caer. Ya, hombre, si socialismo se supone que es la sociedad y que es la comunidad, por lo tanto. Claro, es que si socialismo ya está reconociendo que implica reconstruir comunidades, eso, fascismo puro, vamos, densidad antropológica, que dice Fernández Liria. Fernández Liria define a los rojipardos como aquellos que pretenden frenar el capitalismo con densidad antropológica. Es decir, pues eso, más comunidad, familia, religión, moral. De todas maneras, estos conceptos son siempre conceptos secuestrados. O sea, porque socialismo en sí, pues sí, claro, si me lo dices así, pues será sociedad. Pero por socialismo se suele entender universalismo, bueno, por comunismo ya. No, pero claro, en la mal llamada ciencia política está muy distinguido desde siempre socialismo y comunitarismo. Sí, comunitarismo. Y el comunitarismo está más vinculado a derechas reaccionarias y el socialismo más vinculado a izquierdas, claro. Lo particular frente a lo universal. Pero vamos, que da igual, porque son palabras. Lo arraigado frente a lo desarraigado. O sea, las cadenas frente a la demanda. De Leuchy Guattari, ¿no? De este rilito y esa decía. Pero... Sí, no, desarraigado, sí. O sea, las cadenas de la densidad antropológica o la emancipación moderna, emanciparte de todo, de la patria, de la comunidad, de la familia, de la religión, de la moral. O sea, las cadenas mentales. Gracias por ver el video